Para este viernes 6 de diciembre comienzan con el Cabildo de Cultura con formato de teatro espontáneo y música en vivo que se llevará a cabo en el Centro Cultural Leopoldo Silva de Quillota desde las 19 horas con entrada totalmente liberada. En segundo lugar se presentará la banda Mantis Band, esto en el restaurante y museo La Estación de La Calera. Desde las 23 horas la entrada también es liberada. Y para el sábado 7 de diciembre continúan los panoramas con la presentación de la Academia y Compañía de Espectáculo Danza Fusión que presentará su show La Vida es una teleserie en el Centro Cultural Leopoldo Silva de Quillota desde las 5 y media de la tarde. La entrada tiene un valor de 3.000 pesos. Y también para el día sábado pero en La Calera se presentará el grupo Duo Mix con todos los éxitos del grupo australiano Inexes. Un evento que comenzará a las 23 horas con entrada liberada en el restaurante y museo La Estación de La Calera. Un evento que comenzará a las 23 horas con entrada liberada en el Centro Cultural Leopoldo Silva de Quillota. Un evento que comenzará a las 23 horas con entrada liberada en el Centro Cultural Leopoldo Silva de Quillota.